Ya está al servicio de los usuarios la nueva estación de peaje de Morrison, ubicada en Río de Oro Cesar, entre los municipios de San Martín y Aguachica. Para beneficio de nuestros usuarios, a partir del 12 de octubre, dimos en operación el nuevo peaje de Morrison, la sede del nuevo peaje de Morrison, que nos va a permitir tener un mejor servicio al usuario. En esta sede contamos con seis carriles. Con el ánimo de atender en el menor tiempo posible al usuario, se instalan también talanqueras de alta velocidad, las cuales responden a las indicaciones que dé el recolector en la cabina para disminuir el tiempo de espera de los usuarios. Esta es la primera nueva estación de peaje que se da al servicio en la carretera. En pocas palabras, duplicamos el espacio para poder que nuestros usuarios puedan circular más fácilmente y con más comodidad. Esta sede es la primera sede de peaje que inauguramos. Hemos tratado de adicionarle una serie de condiciones que garantizan la seguridad de nuestros integrantes y de los usuarios en temas de seguridad. Este peaje fue construido con tecnología moderna que agiliza el tránsito de los usuarios. Entre otras innovaciones, las recaudadoras tienen pantallas touch screen. Cualquier novedad se informa al centro de control del peaje y cuenta con sistema de protección atmosférico que salvaguarda la vida del personal y usuarios de la vía. ¿Cómo garantizamos que el cobro a cada uno de los usuarios sea el correcto y sea el que está establecido con elementos que están instalados en la superficie del concreto que están en capacidad de detectar la categoría de cada uno de los vehículos que pase por ahí? Las estaciones de peaje del sector 2 de la Ruta del Sol se encuentran ubicadas en Zambito, Aguas Negras, La Gómez, Morrison y Pailitas.